Muy buenas tardes a todos. A nombre del titular de la Procuraduría, el maestro Armando Campos Zambrano, Procurador de la Defensa del Contribuyente. Les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión de webinarios relacionados con la presentación de la declaración anual del ejercicio fiscal 2023. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. En este caso hablaremos del tema de una persona contribuyente que percibe ingresos de reciclo del régimen simplificado de confianza y además ingresos por intereses. No obstante, antes de entrar como tal al caso que traemos preparado para ustedes, sí me gustaría comentar un poquito aspectos relevantes tanto del régimen simplificado de confianza como del régimen de intereses. Para esto, si me permiten, les voy a compartir la presentación. Entonces, como les comentaba, vamos a ver primeramente aspectos fundamentales de los dos regímenes fiscales, tanto del régimen simplificado de confianza como del régimen de intereses. Para esto, es importante recordar que este régimen fiscal entró en vigor el primero de enero del 2022 y es aplicable para todas las personas físicas que realicen actividades empresariales, presten servicios profesionales y, o en su caso, otorguen el uso o goce temporal de bienes, considerando que los ingresos totales del ejercicio no deberán de exceder de 3.5 millones de pesos. Entonces, este es un factor muy importante que deben de considerar las personas contribuyentes para efecto de poder tributar en este régimen fiscal. Ahora, ¿qué pasará con aquellos o qué pasa con aquellos contribuyentes que se inscriben posterior al primero de enero? En este caso, sí podrán tributar en el régimen simplificado de confianza siempre que estimen que sus ingresos del ejercicio no van a exceder del monto que acabamos de comentar, de los 3.5 millones de pesos. Entonces, para aquellas personas contribuyentes que inicien, por ejemplo, ahorita en el mes de abril de 2024, bueno, deberán de considerar que sus ingresos no deberán de exceder de esta cantidad de 3.5 millones de pesos. Ahora, en este momento vamos a hablar de específicamente de las personas físicas que realicen actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, ya que en nuestras áreas de asesoría se han presentado diversas consultas, inquietudes por parte de las personas contribuyentes. Entonces, sí, es un tema muy importante que consideramos que se debe de proporcionar esta información a los pagadores de impuestos. Entonces, como persona contribuyente, ¿puedo realizar actividades de sector primario dentro de este régimen? Sí, en este régimen se contempla que las personas físicas van a poder tributar en reciclo. Sí, cuando realicen actividades de sector primario, en este caso, agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras, y para esto se considera un monto exento de ISR. Para que se pueda considerar este monto exento, se debe de cumplir con las siguientes condicionantes. En este caso, deben de ser ingresos exclusivamente por esa actividad de sector primario y los ingresos no deberán de exceder de los 900 mil pesos para efecto de que se puedan considerar exentos. Ahora bien, ¿qué pasa si el contribuyente excede de este monto de los 900 mil pesos? Ah, bueno, en este caso no va a salir de reciclo, va a continuar tributando en el régimen simplificado de confianza porque recordemos que los ingresos totales que pueden perseguir son 3.5 millones de pesos, pero aquí ya no va a gozar de la exención. Ya no va a gozar de esta exención y, por ejemplo, si el contribuyente excedió esos 900 mil pesos en algún punto del ejercicio, por ejemplo, en el mes de, ahorita en el mes de abril de 2024, el contribuyente tendrá que presentar las declaraciones de los periodos anteriores dentro del mismo régimen simplificado de confianza, no obstante, ya no le va a ser aplicable la exención del impuesto sobre la renta. Ya tendrá que presentar sus declaraciones y aplicar las tasas que establece la, la, esta sección cuarta del régimen simplificado de confianza. Entonces, pierde el beneficio de la exención, pero continúa tributando dentro del régimen simplificado de confianza. Ahora, dentro de este mismo, de este tipo de actividades de sector primario, ¿hay alguna facilidad para el cumplimiento de los pagos mensuales? Sí, siempre que nos dediquemos exclusivamente a estas actividades, agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesquera, y que nuestros ingresos se encuentren exentos hasta los 900 mil pesos, se podrá optar por no presentar declaraciones mensuales y declaración anual, siempre que se emitan los comprobantes fiscales correspondientes. Aquí, en este punto, sí es importante comentar que la regla que establece esta facilidad nos contempla que no podemos optar por no presentar tanto las declaraciones mensuales y la declaración anual. Entonces, sí es muy importante que las personas contribuyentes tengan muy clara esta facilidad, ya que se nos presentaron casos en donde el contribuyente señalaba que había sido expulsado del régimen simplificado de confianza por no haber presentado la declaración anual. No obstante, él percibía ingresos de este tipo de actividades del sector primario y, evidentemente, en todos los casos que se nos presentaron no excedían de los 900 mil pesos. La situación en particular es que habían presentado declaraciones mensuales. Entonces, aquí sí es muy importante que consideremos que la facilidad establece no presentar ni declaración mensual ni declaración anual. Entonces, no podemos únicamente no presentar la anual o no presentar declaraciones mensuales. La facilidad nos establece, no vas a presentar las dos y tienes que emitir tus comprobantes. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado y si vamos a ejercer la opción de no presentar estas obligaciones, pues tienen que ser en su conjunto. No presento ni declaración mensual ni declaración anual. Entonces, para efecto de que lo podamos considerar en el cumplimiento de nuestras obligaciones y no vaya a suceder que nos vayan a sacar del régimen por no haber cumplido, ya sea con declaración mensual o declaración anual. Ahora, si mis ingresos están exentos de ISR y realizo operaciones con personas morales, ¿estas me deben de retener? En este caso, no. Si mis ingresos no exceden de 900 mil pesos y me dedico exclusivamente a estas actividades, cuando realice operaciones con una persona moral, la persona moral quedará relevada de retener el 1.25 por ciento de impuestos sobre la renta. No obstante, para efecto del comprobante fiscal, deberá de señalar en la descripción que los ingresos para el comprobante se encuentran en el supuesto de exención a que se refiere el 113 de noveno párrafo de la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, si nos encontramos en este supuesto, cuando realicemos operaciones con personas morales, no estarán obligadas a retenernos y debemos de manifestar esta leyenda o señalar esta leyenda en el comprobante fiscal que emitamos por la operación realizada. Ahora bien, ¿qué sucede si mis ingresos son exclusivos del sector primario? No obstante, son superiores a 900 mil pesos. ¿Hay alguna facilidad para el cumplimiento de los pagos mensuales? Sí, de igual manera. Si mis ingresos son mayores a 900 mil pesos, bueno, ya estaríamos en el supuesto de que no nos corresponde la aplicación de ingresos exentos, por lo tanto, nuestros ingresos serían totalmente grabados y siempre que no excedan, evidentemente, de los 3.5 millones, podemos optar por no presentar declaraciones anuales. No obstante, aquí sí es importante que sí se establece la obligación de presentar la declaración anual, a diferencia del supuesto en donde mis ingresos no superan los 900 mil, ahí sí quedo relevado de las dos obligaciones. En este supuesto, como ya no están exentos, únicamente se me releva o puedo optar por no presentar declaración mensual, pero sí me obligo a presentar declaración anual. Entonces, es muy importante que verifiquemos o la persona contribuyente verifique en qué supuesto se ubica para primero determinar si le aplica alguna de las dos facilidades y, bueno, pueda cumplir oportunamente con sus obligaciones fiscales. Ahora, ¿puedo percibir otro tipo de ingreso sin que deje de considerarme como ingresos exclusivos de sector primario? Sí, en este caso, a través de resolución miscelánea fiscal, se establece que se seguirán considerando con ingresos exclusivos de sector primario, aunado a que perciban ingresos por enajenación de activos fijos o activos fijos y terrenos y, o en su caso, además, perciban ingresos por jubilación. Entonces, si yo percibo este tipo de ingresos, aún así puedo seguir considerándome como con ingresos exclusivos de sector primario para efecto de determinar si me aplica la exención o no. Ahora bien, aquí me gustaría compartirles una comparativa en cuanto al régimen simplificado de confianza respecto al régimen de actividades empresariales y profesionales. Básicamente, tenemos que en el régimen simplificado de confianza, las tasas del impuesto van del 1 al 2.5%. En cambio, en actividad empresarial, pues nos vamos a la aplicación de una tarifa. Entonces, dependerá de los ingresos que percibamos para determinar el impuesto que nos corresponderá pagar en pagos provisionales. Para efectos del régimen simplificado, pues no podemos aplicar deducciones autorizadas ni deducciones personales. En cambio, para el régimen de actividades empresariales, sí es posible la aplicación de deducciones tanto autorizadas como deducciones personales. Aquí, para efecto de los dos regímenes, tanto reciclo como actividad empresarial y profesional, para efectos de poder acreditarnos el impuesto al valor agregado, debemos de cumplir con los requisitos de deducibilidad para efectos de ISR. Es decir, que nosotros debemos de contar con el comprobante fiscal digital por internet, los pagos mayores a dos mil pesos con medios electrónicos, todos los requisitos que nos establece la ley para que sean deducibles, bueno, los tenemos que considerar para que nuestro IVA pueda ser acreditable. Para efectos del régimen simplificado de confianza, hay un tope de ingresos. Puedo percibir hasta 3.5 millones de pesos, en cambio, para actividades empresariales, pues no existe como tal un límite de ingresos. Para el régimen simplificado de confianza, puedo percibir ingresos adicionales únicamente por concepto de salarios, intereses, enajenación de casa habitación exenta, donativos, indemnización, transmisión de propiedad de bienes por causa de muerte, donación o fusión, adquisición por prescripción, premios, intereses moratorios. Únicamente puedo percibir este tipo de ingresos para que pueda continuar tributando o pueda optar por tributar en el régimen simplificado de confianza. Si percibo otro tipo de ingresos, no puedo optar por tributar en este régimen. En cambio, en el régimen de actividades empresariales, puedo percibir cualquier otro tipo de ingresos. En el régimen simplificado, quedamos relevados de enviar la contabilidad electrónica y la declaración informativa de operaciones con terceros. En cambio, para el régimen de actividades empresariales y profesionales, quedaré relevado de enviar la contabilidad y la inversión. Siempre que mis ingresos del ejercicio anterior no hayan excedido de cuatro millones de pesos. Entonces, aquí, si en dado caso de que tributen este otro régimen fiscal, pues tendría que considerar esta, para efectos de aplicar esta facilidad, que hay una limitante en cuanto a los ingresos que perciba. Para reciclo, cuando prestemos, ya sea que prestemos servicios, otorgamos el uso o goce temporal de bienes, o enajenemos algún bien a personas morales, estas personas morales nos deben de retener como pago mensual el 1.25% sobre el monto de los pagos. A diferencia del régimen de actividades empresariales, que cuando yo preste un servicio profesional a personas morales, estas deberán retener como pago provisional el 10% sobre el monto de los pagos. Aquí sí es muy importante comentar, y como podemos observar, en reciclo, independiente de la actividad que yo realice dentro de ese régimen, cuando realice operaciones con personas morales, la persona moral ya está obligada a retenerme. En cambio, si yo realizo una actividad, o bueno, estoy en el régimen de actividades empresariales y profesionales, y realizo actividades empresariales, operaciones con personas morales, ahí la persona moral no se obliga a retenerme, únicamente si prestara yo un servicio profesional, o por ejemplo, en arrendamiento también. Si yo tributo conforme al régimen de arrendamiento, y le presto o le otorgo el uso o goce a una persona moral, está obligada a retenerme el 10%. Entonces sí es muy importante considerar el régimen en el que estamos tributando para poder determinar el tipo de retención y el monto que nos tendrá que hacer la persona moral. Y como último, en el régimen simplificado, bueno, pues tenemos que cumplir con ciertas, o hay ciertas condiciones condicionantes para efecto de que no nos consideremos contribuyentes incumplidos que pueda generar la salida del régimen, como por ejemplo, debemos de contar con firma electrónica, buzón tributario activo, tenemos que expedir comprobantes y cumplir con nuestras obligaciones tanto mensuales o anuales. Entonces, debo de cumplir con todas estas obligaciones para que pueda yo continuar tributando en el régimen simplificado de confianza. En cambio, en el régimen de actividades empresariales, pues el incumplimiento como tal no me genera la salida del régimen, pero bueno, en un momento dado sí me puede generar la imposición de alguna sanción. Entonces sí es muy importante aquí, independiente de que a lo mejor la autoridad fiscal no me emite algún requerimiento o alguna invitación y tengo, por ejemplo, obligaciones pendientes, pues es muy importante que cumplamos con estas a fin de evitar, por ejemplo, en reciclo, la salida del régimen o en actividades empresariales la imposición de alguna sanción. Entonces, bueno, aquí ya dependerá de cada caso particular, cada contribuyente, de acuerdo a sus actividades, que regimen es el que les beneficia más en cuanto a tanto al pago de impuestos, al cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ahora, ¿qué obligaciones tengo que cumplir dentro del régimen simplificado de confianza? Una de las obligaciones es que tengo que solicitar la inscripción en el RPC y mantenerlo actualizado. Es decir, en cuanto si es la primera vez que realizo, si voy a realizar por primera vez actividades económicas o a lo mejor ya estaba en otro régimen fiscal y voy a realizar actividades que no tengo registradas ante el RPC, pues mi obligación es inscribirme o presentarme aviso de actualización de obligaciones a fin de tributar en el régimen que me corresponde, en este caso reciclo y evidentemente también mantener actualizadas nuestras actividades económicas. Otra de nuestras obligaciones, como ya lo comentábamos, es el contar con firma electrónica y buzón tributario activo. También debemos de contar con la totalidad de los CFDIs de ingresos efectivamente cobrados. Tenemos que obtener y conservar el CFDI por los gastos e inversiones que realicemos durante el ejercicio y tenemos que expedir y entregar a los clientes por las operaciones que realicen el CFDI correspondiente. También tenemos que cumplir con la presentación del pago mensual, que en este caso se presenta más tardar el 17 del mes inmediato posterior a que corresponda el pago y por último presentar la declaración anual en el mes de abril del año siguiente, aquel en que corresponda la declaración. Entonces, si yo, persona contribuyente, opto por tributar en este régimen simplificado de confianza, pues estas son las obligaciones que debería cumplir para efecto de ser un contribuyente cumplido y no sea sujeto a alguna sanción o inclusive la salida de este régimen. Ahora, aquí vamos a comentar aspectos muy importantes relativo justamente a estas obligaciones fiscales que tiene el contribuyente. En cuanto al registro federal de contribuyentes, pues es muy importante que verifiquemos la constancia de situación fiscal. Verificar la constancia, a partir de esto nosotros podemos percibir en qué régimen estamos tributando, qué obligaciones son las que tenemos y qué actividades son las que también tenemos registradas. Recordemos que para efectos de los comprobantes, pues estas obligaciones, perdón, estas actividades económicas que tenga registradas en el RFC deberá de tener concordancia con las actividades que yo facture en mis comprobantes. Entonces, si me dedico al otorgamiento del uso goce, rento un inmueble, así vienen mis actividades en la constancia de situación fiscal y en mi CFDI facturo que vendo tal cierta cantidad de actividad de artículos. Entonces, ya ahí, digo, si bien sí son actividades que puedo realizar en el régimen simplificado de confianza, pero ya no sería acorde a lo que yo tengo registrado. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ah, bueno, tengo que presentar mi aviso de actualización de obligaciones a fin de agregar las actividades o, en su caso, eliminar aquellas actividades que ya no realicen. Entonces, sí es muy importante que verifiquemos nuestra constancia de situación fiscal, ya que en caso de que no lo hagamos y tengamos alguna obligación que no estemos presentando, evidentemente va a replicar a nuestra opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Esta, como sabemos, pues la podemos descargar a través del portal de internet del SAT y, pues, en esta básicamente la autoridad nos indicará si nos encontramos al corriente o no dentro del cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales. Entonces, sí es muy importante que también de manera, pues, constante podamos verificar esta opinión a fin de descartar algún incumplimiento o, inclusive, muchas veces de esa forma las personas contribuyentes han detectado que tienen algún crédito fiscal, este, obligaciones pendientes que no les corresponde. Entonces, sí es muy importante que verifiquemos este documento para que, si hay alguna inconsistencia, pues, bueno, ya podamos hacerlo lo propio para efecto de aclarar o esclarecer estas irregularidades y, pues, seamos contribuyentes cumplidos y estemos al corriente en nuestras obligaciones fiscales. Lo que comentábamos hace ratito, las actividades económicas, es muy importante que las tengamos actualizadas y acorde a las actividades que realicemos ya, pues, en la práctica de nuestros FDIs, las actividades que facturemos, pues, sí correspondan a estas actividades que tengamos registradas en el RFC. Para efectos de los comprobantes fiscales digitales por Internet, también vamos a comentar aquí ciertas particularidades de los comprobantes dentro del régimen simplificado de confianza. En este caso, tenemos que emitir los comprobantes por la totalidad de los ingresos que percibamos, tanto para clientes individuales como para el público en general, tenemos que emitir esos comprobantes. Y, en este caso, el plazo para emitir, para remitirlos al SAT los comprobantes es a más tardar dentro de las 24 horas siguientes a la realización de la operación. Esto conforme al reglamento de Código Fiscal de la Federación. Y específicamente para el CFDI de operaciones con público en general, contamos con el mismo plazo de emisión, que son las 24 horas. Y, en este caso, para el CFDI de público en general, debemos emitir todos los comprobantes de operaciones con el público en general. Ya en la práctica los conocemos como notas de remisión, notas de venta. Y tenemos que, en el CFDI, a diferencia de otros regímenes fiscales, únicamente incluir el monto total de las operaciones que realizamos en el periodo. Aquí recordemos que, a diferencia de otros regímenes, sí se nos obliga, en el CFDI de público en general, a detallar cada una de las operaciones amparadas en comprobantes de operaciones con público en general. A diferencia, aquí en el régimen simplificado de confianza, ya no voy a detallar todas esas operaciones y únicamente voy a incluir el monto total de, pues, todas las operaciones que realice con público en general durante el mes. Para efectos de la cancelación del CFDI, esta la voy a poder realizar a más tardar antes de la presentación de la declaración anual en que se expiden. En este caso, si estamos hablando de comprobantes emitidos en 2023, pues, tengo hasta antes de presentar la declaración, ahorita en abril del 24, para solicitar la cancelación de estos comprobantes. Como comentábamos, independiente de que en el régimen simplificado de confianza no puedo aplicar deducciones, tengo que solicitar los CFDIs por todos los gastos e inversiones que realice. Y estos comprobantes deben de cumplir con los requisitos para efectos de que yo pueda acreditar el impuesto al valor agregado en mi declaración mensual. Entonces, sí es muy importante que solicitemos estos comprobantes y que estos reúnan los requisitos de deducibilidad para que nuestro IVA pueda ser acreditable. Ahora, nuestros CFDIs van a ser la base para la presentación de nuestros pagos mensuales. En este caso, el aplicativo de la declaración mensual se va a precargar con los CFDIs de tipo ingreso, egreso y pago. Entonces, sí es muy importante que emitamos todos los comprobantes de los ingresos que percibimos durante el periodo, que lo hagamos en el plazo establecido y que lo hagamos cumpliendo los requisitos para efecto de que en nuestra declaración mensual no tengamos algún inconveniente para el cumplimiento de esta obligación y se presente de manera oportuna. como comentábamos anteriormente, cuando realice operaciones con personas morales, deberán de retener el 1.25 por ciento. En el CFDI tenemos que plasmar la leyenda que comentábamos y en este caso para la persona moral, la persona moral que nos va a retener el impuesto, ella va a enterar este impuesto a través del formulario retenciones por servicios profesionales diagonal régimen simplificado de confianza. Entonces, para aquellas personas morales que realicen operaciones con, por ejemplo, personas que tributen en reciclo y con personas que tributen en actividad empresarial y profesional, para enterar ambas retenciones, tienen que hacerlo a través de este mismo formulario. Ahora bien, siempre que el CFDI que se expida se señale expresamente el monto del impuesto retenido, podemos optar por no expedir el CFDI de retenciones. En este caso, otra de las obligaciones que tenemos cuando se realicen este tipo de retenciones, se debe de expedir un CFDI que ampara pagos y retenciones. No obstante, se podrá optar por no expedir este comprobante siempre que el emisor en el comprobante fiscal señale de manera expresa el impuesto y el monto retenido para efecto de que, pues ya pueda yo optar por no expedir este comprobante de retenciones. Ahora bien, otra, otra de las, o una de las facilidades que tienen los, las personas contribuyentes que tributan en el régimen simplificado de confianza relativas al CFDI son que aquellos contribuyentes que durante el mes de calendario enajenen bienes a un mismo contribuyente que tributen en reciclo, se podrá diferir la emisión del comprobante de cada una de las operaciones para hacer un solo comprobante, en donde se incluyan todas las operaciones que se realicen y este comprobante se podrá emitir a más tardar dentro de los tres días siguientes, posteriores al último día del mes de que se trate. Es decir, si yo realizo operaciones con una persona que tributa en el régimen científico de confianza y a lo mejor este realizo cinco, diez, quince operaciones durante el mes, en estricto sentido mi obligación es emitir esos cinco, diez, quince comprobantes fiscales. No obstante, a través de resolución miscelánea fiscal se nos da la facilidad para que podamos emitir un solo comprobante. Este comprobante lo vamos a emitir suponiendo que son operaciones del mes de abril de dos mil veinticuatro. Ah, pues tengo los primeros tres días del mes de mayo para poder emitir este comprobante por todas esas operaciones. Para poder ejercer esta opción, debo de cumplir con lo siguiente. Tienen que ser enajenaciones realizadas a contribuyentes que contributen en reciclo, únicamente enajenaciones. Debemos de llevar un registro con la información de cada una de las operaciones del mes. Debemos de considerar como fecha de expedición, ya hablando del CFDI, el último día del mes que corresponda. Y en el campo de la descripción de este comprobante, vamos a detallar la información de cada operación. Es decir, no sé, el primero de abril se enajenaron cierto número de veinte productos por tal cantidad. El cinco de abril, cinco productos más. El diez de abril, ocho productos más. Hay que detallar cada una de estas operaciones dentro de la descripción del CFDI. Y si yo elijo esta opción, no voy a poderla variar durante el ejercicio que yo la haya tomado. Es decir, si yo ejerzo esta opción de la resolución miscelánea en dos mil veinticuatro, pues debo de ejercerla durante todo el ejercicio y ya en todo caso el siguiente ejercicio ya podré expedir de manera ordinaria los comprobantes. Es decir, por cada una de las operaciones. Aquí me gustaría comentar un punto importante porque se nos han presentado consultas en donde los contribuyentes e inclusive hablamos de otros regímenes fiscales señalan que el aplicativo de facturación electrónica que proporciona el SAT les permite o permitía emitirlos hasta tres días posteriores. No obstante, como acabamos de validar, inclusive no para otros regímenes fiscales, no hay alguna o no existe alguna disposición que permita a los contribuyentes emitir los comprobantes fiscales posterior a las veinticuatro horas de haber realizado las operaciones. Únicamente en estos casos que acabamos de comentar en este momento, solo en este caso se nos permite o se nos da esa facilidad de emitirlo dentro de los tres días posteriores y además señalar fecha del último día del mes. Es decir, si yo mi operación fue al 30 de abril, si yo lo emito al 3 de mayo, el sistema me va a permitir señalar, aunque yo lo estoy emitiendo el 3 de mayo, me va a permitir señalar que es un CPI emitido el 30 de abril. Entonces, aquí sí es muy importante que consideremos que únicamente para este supuesto es que se nos permite o se nos da la facilidad de poder emitir estos comprobantes dentro de los tres días posteriores haber finalizado el mes. Para todos los demás casos, contamos con veinticuatro horas para emitir los comprobantes, ya sea para el público en general como para clientes individuales, independiente de que incluso el mismo sistema permita la realización de esta, de la modificación de la fecha de emisión, ya que aquí eh de de hacerlo así podríamos incurrir en algún incumplimiento que pudiera generar la imposición de alguna sanción. Entonces, para que consideremos esta información y pues cumplamos con nuestras obligaciones de manera oportuna. Pasando al tema de eh la firma electrónica y el buzón tributario, aquí recordemos o bueno ya las personas contribuyentes que desde la desde el inicio de vigencia del régimen simplificado optaron por el régimen eh es decir en dos mil veintidós o dos mil veintitrés, ahorita en dos mil veinticuatro ya deben de contar con firma electrónica, ya deben de contar con buzón tributario, únicamente las personas que en dos mil veinticuatro opten por tributar en este régimen van a tener la facilidad de activar buzón tributario y contar con la firma a más tardar dentro de los dos meses siguientes aquel en que presenten su respectivo aviso en el RFC. Entonces, esto es muy importante porque es uno de los supuestos de salida del régimen, entonces sí es muy importante que si la persona contribuyente en dos mil veinticuatro opta por tributario en este régimen y no tiene activo buzón tributario y tampoco cuenta con la firma electrónica, tiene dentro de los dos meses siguientes para eh hacer la activación y generar la firma para que pueda considerarse un contribuyente cumplido y eh no pueda o o no lo vayan a sacar del régimen simplificado. En este caso para el la habilitación del buzón tributario recordemos que debemos de registrar tanto el correo electrónico y un número telefónico. Entonces tenemos que registrar ambos datos de contacto y en este caso cuando ingresemos a la a la activación del buzón tributario eh nos va a pedir a la esta información tanto el número de telefónico como el correo electrónico. Una vez que lo registremos al teléfono nos va a llegar un código, ese código lo tenemos que registrar en un apartado que nos habilita buzón tributario, al registrarlo ya nos va a quedar validado el número de celular y para efectos del correo electrónico nos va a llegar un correo en donde nos va a decir para confirmar tu correo electrónico da clic aquí, únicamente tenemos que dar clic y en automático nos va a abrir una ventana eh en un navegador de internet en donde nos va a señalar que la activación fue exitosa. Entonces eh verifiquemos si contamos con buzón tributario activo, las personas contribuyentes que en dos mil veinticuatro optaron por eh tributar en reciclo, es muy importante que lo verifiquen, si tienen alguna duda, nos ponemos a a su disposición en cualquiera de nuestros canales para que los asesoremos y apoyemos en cuanto a la activación de lo del buzón tributario y en su caso eh les indicamos también respecto a cómo generar o eh la firma electrónica. En cuanto a la presentación de pagos mensuales eh como comentábamos eh los pagos mensuales los vamos a presentar a más tardar el diecisiete del mes siguiente que corresponde al pago eh como veíamos no podemos aplicar deducciones autorizadas debemos de considerar los ingresos efectivamente percibidos y la declaración se va a prellenar con la información de los FDIs de tipo ingreso, egreso y pago y recordemos que este eh quedamos relevados de la presentación de la declaración informativa de operaciones con terceros. Aquí eh me gustaría comentar un punto o o un caso muy en particular que se nos presentó en el área de asesoría en donde un contribuyente nos señalaba que al presentar su declaración mensual el sistema le estaba detectando o considerando un CFDI de egreso eh como como sabemos o recordemos que eh para efecto de la ley del impuesto sobre la renta eh se nos establece que este tipo de CFDI de egreso se emiten para amparar devoluciones eh que se realicen a las bonificaciones también que se realicen a a a nuestros a los contribuyentes entonces este CFDI de egreso o esta devolución eh se puede o se considera como una deducción autorizada entonces el contribuyente señalaba bueno a ver si en recico no puedo aplicar deducciones autorizadas ¿Por qué se me está considerando este CFDI de tipo ingreso de tipo ingreso perdón? Ah bueno aquí es una situación eh diferente porque si bien si es un CFDI de egreso y en teoría es una deducción autorizada para efectos del recico recordemos que nuestros ingresos que vamos a declarar en pagos mensuales son los efectivamente cobrados entonces el caso del contribuyente facturó cincuenta mil pesos entrega la mercancía resulta que el cliente le dice no este te voy a devolver tal cantidad regresa a la mercancía el contribuyente le reintegra un monto del pago que recibió en su momento y evidentemente emite un comprobante o un CFDI de egreso por esta devolución que hizo entonces si estamos hablando de un CFDI de egreso una deducción autorizada pero aquí para efectos del recico hay que tener en cuenta que lo que vamos a declarar son los ingresos efectivamente cobrados entonces considerando que hizo esta devolución de efectivo a su cliente ya no recibió cincuenta mil pesos de ingresos ya recibió cuarenta mil pesos entonces por eso es que si es correcto que nuestra declaración nos aplique o disminuya el CFDI de egreso para que podamos declarar los ingresos que efectivamente cobramos que efectivamente cobramos entonces si es muy importante considerar esta información para efecto de poder presentar nuestra declaración correctamente ahora ya este dentro del aplicativo de la declaración mensual nos va a venir seleccionada por default las obligaciones que tenemos que presentar en este caso el ISR de simplificado de confianza de personas físicas e IVA simplificado de confianza si tuviéramos otro tipo de obligaciones pues aquí podemos seleccionarlas de igual manera si el sistema nos cargara alguna obligación que de acuerdo a nuestra constancia y nuestras actividades no estamos obligadas a presentarlas de igual manera podamos podemos quitar la selección de estas o de estas obligaciones que nos vienen en automático seleccionadas dentro del aplicativo de la declaración aquí como comentábamos nos van a precargar nuestros ingresos nuestros CFDIs de ingresos nuestros CFDIs de egresos en caso de que tengamos ingresos adicionales que no se consideren aquí en el prellenado pues aquí lo vamos a poder agregar de forma manual entonces aquí es donde vamos a poder verificar que nuestros ingresos estén correctamente cargados para esto como comentábamos anteriormente si es muy importante que consideremos la emisión oportuna y correcta de nuestros CFDIs en caso de que tengamos ingresos adicionales que no se hayan cargado podemos ingresarlos manualmente tendríamos que ingresar a ingresos adicionales al apartado de capturar y ahí nos va a pedir que capturemos si tuvimos ingresos adicionales o si no los tuvimos entonces ya tendríamos que seleccionar la el dato que corresponda para efectos de la declaración de IVA de igual forma este van a venir nuestras actividades que son grabadas a la tasa del dieciséis a la tasa cero las que son exentas nuestro IVA que vamos a poder acreditar considerando que deben de cumplir requisitos y el IVA por bueno en este caso el IVA por devoluciones descuentos y bonificaciones recordemos que conforme a la ley del IVA si en un periodo yo realicé una compra me acredité ese IVA y en un periodo posterior resulta que devolví la totalidad o parte del producto pues ese IVA que yo en su momento me acredité lo tengo que sumar en mi declaración en donde hice la devolución para que el IVA acreditable pues sea el que realmente cuadre con el importe pagado realmente entonces hay que considerar esa parte en tema o tratándose de devoluciones descuentos o bonificaciones esto para efectos de la declaración de IVA por lo que hace el régimen simplificado de confianza esos son los aspectos importantes que hay que considerar y ahora para el régimen de intereses en este caso a el tema que nos trae a esta sesión es un contribuyente que percibe ingresos por reciclo e intereses recordemos que las personas físicas van a poder optar por reciclo cuando además obtengan ingresos por salarios e intereses entonces siempre que la totalidad de esos ingresos no excedan de tres millones quinientos mil pesos entonces hay que considerar tanto la limitante de ingresos como los ingresos adicionales que puedo percibir para poder tributar en reciclo para efectos del régimen de intereses podemos o se puede determinar una pérdida esta pérdida la podemos disminuir de los demás ingresos obtenidos en el ejercicio con excepción de los ingresos por salarios y los ingresos de actividad empresarial y profesional la parte de la pérdida que no hubiese podido disminuir en el ejercicio la voy a poder aplicar en los cinco ejercicios siguientes hasta agotarla y para esto voy a poder actualizar esta pérdida esta se va a actualizar desde el último mes del ejercicio en que ocurrió y hasta el último mes del ejercicio en el que se aplique y si ya se había actualizado si ya la habíamos aplicado quedó un remanente ese remanente lo podemos actualizar y va a ser desde la última vez que se actualizó hasta el último mes del ejercicio en el que lo vayamos a aplicar entonces para efectos de considerar de qué forma vamos a actualizar estas pérdidas fiscales perdón estas pérdidas dentro del régimen de intereses para efectos de de este régimen una de las obligaciones de quien realiza este tipo de pagos es retener y enterar el impuesto aplicando las tasas que al efecto establezca el congreso de la unión y que para el ejercicio en este caso para el ejercicio dos mil veintitrés de acuerdo con la ley de ingresos de la federación la tasa de retención será del punto quince por ciento entonces esta es la tasa que nos deberán de aplicar las instituciones financieras que deberán retener y enterar al fisco federal aquí nos vamos a salir un poquito del tema de reciclo e intereses pero es una facilidad muy importante que tenemos que considerar tratándose de contribuyentes que perciban ingresos por salarios e intereses en este caso no se estará obligado a presentar la declaración anual sin que se considere un incumplimiento y pueda generar alguna sanción siempre que nos ubiquemos en ese supuesto que hayamos percibido ingresos exclusivamente por salarios de un solo empleador y que no exista impuesto a cargo en la declaración anual y en su caso hayamos obtenido ingresos por intereses nominales que no excedan de veinte mil pesos en el año y para esto nuestro nuestro patrón deberá de emitir pues todos los comprobantes fiscales por la nómina que nos pague entonces si nos encontramos en este supuesto eh personal contribuyente que tributo o perciba ingresos por salario y en su caso además por intereses debemos de cumplir con estas condicionantes para que en su caso eh podamos o bueno no estemos obligados a presentar la declaración anual de dos mil veintitrés ahora bien las personas físicas que únicamente obtengan ingresos acumulables por intereses y siempre que dichos ingresos no excedan de cien mil pesos podrán considerar la retención como definitiva por su parte las personas físicas que sólo hayan recibido ingresos por sueldos y salarios a intereses cuya suma no exceda de cuatrocientos mil pesos siempre que los intereses no excedan de cien mil podrán optar por no presentar la declaración anual eh como vemos son diversos supuestos eh en donde si bien es cierto conforme a la ley del impuesto sobre la renta pudiéramos estar obligados para a presentar declaración anual no obstante dentro de la misma ley o en facilidades administrativas nos dan facilidad para optar por no presentarla quedar relevados o no o no estar obligado a presentar declaración anual entonces es muy importante verificar cada caso en concreto y para esto pues si los invitaríamos a que si tienen alguna duda o bueno si tienen duda respecto a si están obligados a presentar declaración anual se acerquen con nosotros por cualquiera de nuestros canales ya sea remotos de manera presencial este para que podamos asesorarlos y e indicarles si se encuentran obligados a presentar esta declaración anual ahora bien vamos a entrar ya a nuestro caso práctico en este caso eh es como comentábamos la persona contribuyente percibe ingresos por intereses y del régimen simplificado de confianza eh en este caso el señor Pedro tiene un local comercial que renta por el cual tributa en el régimen simplificado de confianza y además percibe ingresos por intereses de una inversión en CETES aquí tenemos que nuestro por lo que hace a los ingresos de intereses tenemos un interés nominal de ciento cuarenta y ocho mil quinientos ochenta y siete punto dieciséis pesos y un interés real de cincuenta mil doscientos sesenta y tres punto noventa y dos y un impuesto retenido de treinta y dos mil doscientos treinta y nueve punto cero cuatro con respecto al régimen simplificado de confianza pues tenemos ingresos por trescientos sesenta mil pesos el contribuyente realizó deducciones por ochenta y cinco mil y hay un impuesto retenido de cuatro mil quinientos pesos para efecto de en este caso las declaraciones mensuales aquí tenemos el detalle o el desglose de todos los pagos que realizó de enero a diciembre en donde tenemos que su ingreso mensual fue de treinta mil pesos eh la persona moral con la que realizó actividades o a la que le rentó el local comercial le retuvo en este caso trescientos setenta y cinco pesos mensuales y bueno de acuerdo al cálculo eh a las tasas a que le corresponden pues resultó que en sus pagos mensuales no determinó un impuesto a cargo entonces ahorita vamos a ver cuál es el resultado dentro de la declaración anual para efecto de la declaración anual pues vamos a posicionarnos dentro del apartado de personas presenta tu declaración anual de personas físicas para dos mil veintitrés aquí vamos a autenticarnos ya sea con nuestra contraseña o con nuestra firma electrónica vamos a llenar los campos eh vamos a capturar el captcha y vamos a dar clic en enviar dentro del aplicativo nos vamos a posicionar o seleccionar la opción de presentar declaración al al seleccionar esa opción nos va a aparecer la siguiente información en donde es una declaración del ejercicio dos mil veintitrés es una declaración normal del periodo ejercicio en este caso va a venir seleccionado en automático el régimen de intereses como podemos ver en la parte inferior izquierda eh podemos ahí habilitar el régimen simplificado de confianza y para esto tenemos que contestar estas dos preguntas relativa a si recibimos ingresos del extranjero o si estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal en caso de que no pues seleccionamos en ambas preguntas que no y eh aquí sí es muy importante podemos presentar primero ya sea la declaración de intereses o podemos presentarla de manera conjunta entonces aquí bueno ya será de acuerdo al resultado que pueda obtener la las personas contribuyentes eh que determinen si las presentan por separado primero presentan intereses y después reciclo o las presentan en el mismo formulario entonces aquí como ya viene precargado o preseleccionado el régimen de intereses si podremos seleccionar eh a la par el régimen simplificado de confianza ya dentro del aplicativo cuando seleccionemos los dos nos van a aparecer dos apartados el el apartado del régimen simplificado de intereses y del régimen simplificado de confianza dentro del régimen de intereses eh si ya viene eh precargada la información nos va a aparecer de la siguiente manera vamos a advertir el RFC de la institución financiera el monto de los intereses nominales reales en su caso la pérdida que se haya tenido el impuesto que nos retuvo la la institución financiera y en este caso tenemos que validar si la información es correcta aquí sí es muy importante que verifiquemos o cotejemos esta información que viene precargada con la constancia de retenciones que le entrega la institución financiera a fin de validar que la información sea correcta y no haya por ahí alguna inconsistencia que sea de que haya reportado mayores ingresos o menores ingresos entonces hay que verificar o cotejar la información con nuestra constancia de intereses eh en caso de que la información sea correcta eh vamos a validar esta información del lado izquierdo del lado derecho perdón vamos a ubicar estos dos íconos el el ícono del model cesto de basura y el ícono del ojo vamos a dar clic aquí y vamos a señalar si aceptamos y reconocemos la información precargada si la reconocemos y es correcta seleccionamos que sí y damos clic en guardar una vez que guardamos ya si como pudieron advertir eh ya se nos quitó la alerta que aparecía ahí en rojo y ya nos señaló que sí aceptamos y reconocemos la información recargada respecto al mismo régimen de intereses vamos a señalar si obtuvimos ingresos provenientes del sistema no financiero y o en su caso si obtuvimos ingresos por retiros parciales del seguro de separación individualizado aquí en caso de que tengamos este tipo de ingresos pues bueno ya tendremos que seleccionar sí o no a esta pregunta dentro del apartado de resultado en el régimen de intereses pues tenemos que nuestro ingreso acumulable es el interés real y nos permite aquí la aplicación de pérdidas de ejercicios anteriores para esto este como podemos ver aquí es un dato requerido nos manda una alerta en rojo tenemos que irnos al apartado de detalle y aquí en su caso nos va a aparecer la información de las pérdidas de ejercicios anteriores que hayamos manifestado y que todavía no apliquemos aquí nos va a dar la opción de aplicarlas y en su caso también de efectuar la actualización en caso de que no tengamos ninguna pérdida damos clic en cerrar para que nos deshabilite la o bueno ya no nos aparezca la alerta en el apartado de pérdida de ejercicios anteriores y de esa manera determinamos nuestros ingresos real bueno nuestros ingresos acumulables para efecto de deducciones personales de igual forma si tuviera deducciones personales aquí el sistema ya las va a cargar de manera automática todas aquellas aquellos comprobantes que reúnan requisitos fiscales recordemos que hay una limitante para efecto de estas deducciones que es del 15 por ciento o de las cinco o más respecto de nuestros ingresos totales entonces hay que considerar esta limitante en este caso no hay deducciones si las hubiera de igual forma por cada tipo de deducción nos va a pedir que aceptemos que la información es correcta en caso de que no sea correcta podemos eliminar y capturar de manera de manera manual este la información pero si es muy importante que verifiquemos que nuestros comprobantes estén emitidos correctamente ya que si no están apareciendo en este apartado de deducciones personales pues pudiera ser por alguna emisión incorrecta de ese comprobante entonces hay que verificar previamente o cuando realicemos este tipo de erogaciones que los comprobantes que nos emitan lo realicen de manera correcta de hecho específicamente tratándose de honorarios médicos de tales gastos hospitalarios dentro del anexo 20 hay ciertas claves de productos y servicios que se deben de utilizar para este tipo de de actos o de operaciones honorarios médicos para que el sistema de la declaración anual los detecte porque si se factura con un número de producto una clave de producto distinta a estas el sistema no los está detectando entonces hay que validar por eso la importancia de validar que nuestros comprobantes estén emitidos correctamente tanto el uso que le vamos a dar hasta la clave de producto que se tiene que señalar en este comprobante para que no tengamos algún problema en la declaración anual una vez que hayamos validado toda la información de deducciones personales nos vamos al apartado de determinación y en este caso primero como llenamos la información del régimen de intereses pues nos vamos a ir a la determinación del impuesto de este régimen tenemos que hay unos hay ingresos acumulables de cincuenta mil no tenemos deducciones personales nuestra base grabable son los cincuenta mil doscientos sesenta y tenemos hoy un isr conforme la tarifa de dos mil ochocientos dieciséis hay un impuesto retenido de treinta y dos mil doscientos treinta y nueve lo que nos resulta un saldo a favor de veintinueve mil cuatrocientos veintitrés ahora aquí si ustedes pueden observar hay un apartado que nos habilita este apartado es el de pagos provisionales aquí hay una situación muy en particular de aquellos aquellas personas que tributen como en este caso en reciclo e intereses o tributen en reciclo y salarios les aparece en el régimen de salarios o en el de intereses este apartado de pagos provisionales si ustedes observan nos lo habilita con una alerta tenemos que irnos al apartado de detallar y aquí nos va a preguntar si queremos disminuir los pagos provisionales efectuados en el régimen simplificado de confianza aquí sí me gustaría comentar y respecto a este apartado en específico hay que manifestar que no 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 hay que disminuir estos los pagos efectuados con reciclo porque de acuerdo con las disposiciones fiscales no existe alguna posibilidad o alguna facilidad que nos permita aplicar estos pagos que hicimos en reciclo en este caso en el régimen de intereses o en el régimen de salarios no hay ninguna disposición que lo permita entonces aquí tenemos que señalar que no queremos disminuir estos ingresos estos pagos de reciclo una vez que los seleccionemos damos clic en cerrar y ya nos va a quitar la alerta y de esta manera pues vamos a poder elegir qué es lo que vamos a hacer con nuestro saldo a favor ya sea que decidamos este dejarlos en selección seleccionar devolución o en su caso compensación entonces de esta manera es como llenaríamos la declaración anual el apartado específico de intereses entonces reitero la parte del apartado de pagos provisionales hay que señalar que no vamos a disminuir estos pagos que hicimos en reciclo de hecho por ahí ya en el área de eso ya que es donde estamos ya se nos presentó un asunto en donde pues de alguna forma erróneamente la persona contribuyente si señaló los pagos y pues evidentemente al momento de que la autoridad resuelve el proceso de devolución automática se la rechaza puesto que manifestó estos estos pagos efectuados en reciclo entonces sí sí es muy importante que tengamos mucho cuidado al momento de presentar sobre todo estas declaraciones en donde además de salarios o intereses tenga reciclo porque sólo en esos supuestos está apareciendo este campo si yo únicamente percibo salario o únicamente percibo intereses no está apareciendo el campo de pagos provisionales solamente en estos casos si aparece entonces hay que tener mucho cuidado y señalar que no vamos a disminuir este tipo de pagos ahora bien respecto al régimen simplificado de confianza dentro de la declaración anual en esto en estos primeros dos campos tanto de informar información sobre la situación fiscal y datos adicionales se nos va a preguntar si este estamos obligados a presentar la información sobre la situación fiscal en este caso pues dependiendo de de los ingresos bueno dependiendo del supuesto en el que nos ubiquemos vamos a señalar si si estamos obligados o no a presentar esta información dentro del apartado de ingresos ya va a venir precargada con la información de los FDIs que hayamos emitido los campos de total de ingresos efectivamente cobrados en caso de que hayamos tenido devoluciones descuentos y bonificaciones aquí se van a cargar los FDIs de tipo egreso podemos disminuir ingresos o adicionar ingresos también aquí en la declaración anual y en el apartado de total de ingresos percibidos por la actividad si observamos nos habilita una alerta entonces hay que posicionarnos o dar clic en el apartado de detalle y aquí vamos a detallar de dónde provienen estos ingresos es decir estos 360 mil de qué actividad proviene entonces aquí en el ejemplo que comentamos es uso o goce temporal de bienes hay que seleccionar la opción y el importe tenemos que poner los 360 mil pesos si yo realizo actividad empresarial profesional y uso o goce aquí tenemos que detallar cuánto corresponde actividad empresarial cuánto servicios profesionales cuánto otorgamiento del uso o goce temporal de bienes entonces hay que detallar cuál es el origen de estos ingresos que nos está cargando el sistema una vez que lo detallemos damos clic en guardar y posteriormente encerrar aquí podemos observar ya agregamos o bueno más bien ya detallamos el ingreso que percibimos de qué actividades y si nos fijamos en el monto por detallar ya nos arroja un cero y ya no tenemos algún ingreso adicional que detallar y en el apartado de resultado la base grabable ya tenemos nuestros 360 mil pesos si tuvieron oportunidad cuando les mostraba la cantidad de ingresos las tablas de la cantidad de ingresos que percibimos por intereses y reciclo si recordarán puse un apartado de deducciones que tuvo deducciones por 85 mil pesos si realizó ese tipo de deducciones y obviamente esos comprobantes de deducciones nos sirvieron para efectos de impuesto al valor agregado pero para efectos del impuesto sobre la renta no podemos aplicar ese tipo de deducciones entonces para retomando esa esa parte no no hay posibilidad de disminuir los ingresos con alguna deducción autorizada en cuanto al apartado de pagos mensuales bueno aquí se van a precargar de nuestros pagos presentados de manera mensual nos vamos a ir al apartado de detalle en donde vamos a poder este observar cada uno de los meses de enero a diciembre como si si presentamos esta declaración el número de operación y la fecha de presentación en caso de que no aparezca alguna algún pago aquí señalado pues hay que verificar si si presentamos esta declaración en tiempo y forma si no la presentamos hay que cumplir con esta obligación primero para que replique a la declaración anual recordemos que si hacemos si presentamos alguna declaración ya sea normal o complementaria en caso de que haya que corregir en algún algo en la declaración mensual la información replicará si este si no tuvimos pago en 24 horas y si hubo un pago una vez que realicemos el pago en 72 horas entonces hay que esperar ese tiempo para que replique la declaración anual y evidentemente considerar que este tenemos que eliminar el formulario de la declaración anual que ya hayamos llenado para iniciar uno nuevamente y se pueda actualizar la información en el apartado de retenciones de igual forma ya va a venir precargado con la información de los comprobantes fiscales emitidos igual en el apartado de capturar van a venir a detalle mes con mes el monto total que se nos retuvo durante cada periodo va a venir el el monto total y nos va a permitir en su caso considerar una retención un ISR retenido adicionar en caso de que por ahí haya algún tema en la expedición del comprobante que no que no esté precargando esta información aquí podemos adicionar de manera manual ese dato posteriormente este bueno en caso de que haya alguna información adicionar hay que capturarla si no capturamos cero y nos vamos al campo o al apartado ISR retenido por personas morales en este apartado nuevamente hay que detallar esos cuatro mil quinientos quien nos retuvo entonces si fueron dos tres cuatro cinco diez personas morales aquí hay que detallar cada una de las personas morales que nos retuvieron el monto de los ingresos que percibimos de esa moral y el monto del impuesto retenido que este efecto este cada una de estas personas una vez que hayamos detallado la totalidad del impuesto retenido y capturado toda la información damos clic en guardar y ya posteriormente cerramos esta ventana y ya nos va a quitar esa alerta en rojo en el campo de ISR retenido por personas morales y bueno aquí ya en la determinación del impuesto del régimen simplificado de confianza pues tenemos que nuestros ingresos son trescientos sesenta mil pesos de conforme a las tasas que no que nos corresponde nos toca la del uno punto uno por ciento nos da un impuesto causado de tres cien de tres mil novecientos sesenta y como tenemos impuesto retenido por cuatro mil quinientos pues nos resulta un saldo a favor de quinientos cuarenta pesos entonces pues aquí ya dependiendo del tipo de la cantidad este el impuesto retenido los pagos mensuales que hayamos efectuado vamos a poder determinar el impuesto a cargo o el saldo a favor dentro del régimen simplificado de confianza en caso de que en el régimen simplificado de confianza nos haya resultado un impuesto a cargo bueno y a lo mejor en el régimen de intereses o en el régimen de salarios tenemos un saldo a favor aquí podemos aplicar la compensación de los impuestos digo puede resultar impuesto a cargo ya sea en salarios intereses o reciclo y el saldo a favor en alguno de los dos regímenes entonces en caso de que querramos compensar ese saldo a favor del anual dos mil veintitrés contra el saldo a cargo de la misma declaración anual dos mil veintitrés por ejemplo reciclo tenemos que aquí seleccionar la opción de compensación previamente debimos haber presentado la declaración que contiene el saldo a favor entonces ya dentro de la determinación vamos a seleccionar que si tenemos compensaciones vamos al apartado de detalle y ahí nos va a pedir toda la información relacionada con la declaración en donde se determinó el saldo a favor y bueno ya sea que de manera separada o en un mismo formulario presentemos las dos declaraciones en este caso y como lo hicimos intereses y reciclo al momento que demos enviar nos va a generar dos acuses uno por el régimen de intereses y otro por el régimen simplificado de confianza de igual manera como comentaba hace un momento en caso de que quiera hacer una compensación a bueno primero presento la declaración anual que contiene el saldo a favor y posteriormente presento la que contiene el impuesto a cargo para poder efectuar en su caso esta compensación y bueno por mi parte sería todo este les agradecemos que nos hayan sintonizado para nosotros como procuraduría es muy importante comentar todos estos aspectos relevantes de cada régimen fiscal en específico ahorita del régimen simplificado de confianza ya que como sabemos pues ahí se presentaron diversas situaciones desde finales del año pasado en donde pues por algún incumplimiento desafortunadamente muchos contribuyentes tuvieron que salir o los migraron de régimen entonces si es muy importante para nosotros tener este tipo de capacitaciones en donde les proporcionemos estos tips estos aspectos generales o importantes que deben de considerar para el correcto cumplimiento de sus obligaciones fiscales y pues evidentemente esto no implique o si implica alguna salida del régimen fiscal entonces pues cualquier duda que tengan nos ponemos los órdenes en nuestro canal en todos nuestros canales tanto presencial como por medios remotos por chat vía telefónica correo electrónico en donde con todo gusto nuestros asesores responderemos sus preguntas o las preguntas que tengan para asesorarlos de manera correcta y oportuna ahora si me permiten vamos tenemos por aquí algunas preguntas vamos a tratar de contestar la mayoría de las preguntas que nos hicieron en caso de que no lo hagamos les vamos a dar respuesta a las mismas o de igual forma los como comentaba los invitamos a que nos contacten por cualquiera de nuestros canales para brindarle la asesoría que necesitan en este caso nos pregunta una persona se puede tributar en reciclo si además se obtienen ingresos por intereses como comentamos si si podemos tributar en reciclo siempre que nuestros ingresos no excedan de 3.5 millones de pesos aquí nos hacen otra pregunta en donde nos señalan tuvo ingresos por reciclo e intereses en 2023 saldo a favor en reciclo y saldo a cargo en intereses puedo compensar el saldo a favor contra el saldo a cargo generado si en este caso como comentamos hace un momento primero tendríamos que presentar la declaración que contiene el saldo a favor y posteriormente poder presentar la que contiene el saldo a cargo para poder efectuar esta compensación y si sin problema lo podemos hacer de esa forma los ingresos por intereses se acumulan y declaran en conjunto con los ingresos de reciclo aquí en este caso no entiendo que se refiere a si a los dos regímenes les aplica la misma tasa o tarifa en este caso no recordemos que son dos regímenes totalmente diferentes para el régimen simplificado de confianza nos aplican las tasas establecidas en el artículo 113 efe y para efectos del régimen de intereses o inclusive por ejemplo si estuviéramos en salarios nos aplica la tarifa del artículo 152 inclusive este el mismo aplicativo independiente de que desde un inicio en nuestro perfil seleccionemos los dos regímenes al momento de enviar la declaración nos va a generar dos acuses justamente por esta situación de que son dos determinaciones totalmente diferentes nos pregunta otra persona la suma de mis ingresos por intereses y reciclo son menores a 3.5 millones de pesos pero además vendí una casa habitación la cual estuvo exenta de ISR si considero el importe de la venta mis ingresos ya son mayores a 3.5 millones de pesos puedo continuar tributando en reciclo en este caso si si hay una regla de resolución miscelánea fiscal en donde nos señala que y precisamente en este tipo de ingresos en la generación de casa habitación en términos del 93 fracción 19 inciso a si está totalmente exenta estos ingresos por la enajenación de casa habitación no se van a considerar para efecto de los 3.5 millones entonces en el caso particular que nos comenta que los ingresos de intereses y reciclo no exceden los 3.5 millones independiente de que sumando la enajenación de casa habitación ya excede puede continuar sin problema tributando en el régimen simplificado de confianza aquí nos preguntan ¿qué pasa si presento la declaración anual y soy agape exento y no rebaso el ingreso? ¿quiere decir que debo presentar en automático las declaraciones mensuales? sí, aquí y por eso sí consideramos importante comentarlo recordemos que la facilidad, si yo soy sector primario con ingresos exclusivos de estas actividades no rebaso de los 900 mil pesos puedo optar por no presentar declaración mensual y anual pero si en este caso la contribuyente presentó declaración anual en automático ya no le aplica la facilidad y tendría que presentar sus declaraciones mensuales entonces sí es muy importante que se presenten estas declaraciones o en caso de ubicarse en el supuesto pues no presentemos ni declaraciones mensuales ni declaración anual para efecto de que podamos aplicar esta facilidad aquí nos preguntan ¿como reciclo puedo tener ingresos por asimilados a salarios como honorarios preponderantes? aquí en este caso conforme lo establece el 113 en fracción 4 no pueden percibir este tipo de ingresos bueno, sí los puede percibir pero no puede tributar en el régimen simplificado de confianza entonces para efecto de que considere esa situación ya que si percibe ese tipo de ingresos asimilados pues no va a poder tributar dentro del régimen simplificado de confianza en reciclo una persona física arrendamiento todas sus facturas fueron PPD no está cargada la información de ingresos y retenciones en la pátina del SAT ¿las debo cargar manual? ¿en adicionales pongo el total? sí, sí puede agregar de manera manual la información en la declaración anual pero sí es muy importante que verifiquemos el correcto cumplimiento en este caso de la expedición de comprobantes si los emitimos pago en parcialidades o diferido al momento que nos pagan debemos de emitir un complemento de pago entonces si no emitimos este complemento de pago es por esto que no se está replicando o no está jalando la información en la declaración anual porque para la autoridad esas siguen pendientes de pago recordemos que una de las obligaciones cuando emitimos pago en parcialidades o diferido tenemos que emitir el complemento de recepción de pagos al momento de que recibamos pues el pago de la contraprestación entonces como la declaración se alimenta de los FDIs de tipo ingreso que en este caso ingreso pago en una sola exhibición egreso y pago por eso es que no se está replicando en la declaración anual entonces sí puede agregarlo manualmente sin problema en la declaración anual agrega la totalidad de los ingresos y detalla a qué activa corresponde pero sí es muy importante que verifique que se hayan expedido estos complementos de pago porque en caso de que no se expidan y la autoridad ejerce alguna facultad pues podríamos ser sujetos a alguna sanción por no haber emitido ese complemento de pago y creo que hasta el momento son las preguntas más relevantes que nos han hecho las personas contribuyentes como les comentaba las demás las vamos a responder posteriormente sin ningún problema y pues quedamos a sus órdenes para cualquier duda que tengan respecto al régimen simplificado la declaración anual al régimen de intereses o cualquier otro tema de carácter fiscal nos ponemos a sus órdenes para poderlos atender de manera oportuna sin más por el momento pues les agradecemos que se hayan conectado a esta sesión y nos vemos en la siguiente capacitación para efectos de que puedan estar al correcto cumplimiento de sus obligaciones muchas gracias a todos gracias 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 gracias